Para este 2018, pues, ahora sí que ya tengo mentalizado para competir en algunas competencias, ahora sí que, pues, para foguearme para el Mundial de Australia, que se celebrará en su capital, Gold Coast. Lo que rechazó más fue las participaciones que tuve en Cabo, que estuve también en Teques, con el tercer lugar en Teques y el primer lugar en Cabo Marquez. Pongo pautas en cada evento, selecciono cada evento que voy a ir, no trato de cargarme ya en entrenamiento, ya que, pues, ahora sí que el ritmo y el nivel lo tengo, solamente es mantenerlo para así seleccionar las competencias a las que voy a asistir. Lo veo con mi entrenador, Sergio Gleyber, que es quien me pone la pauta, no entrenar a gran intensidad, sino a media intensidad, pero no dejar de entrenar. Así suavemente estar entrenando, ahora sí que sin esforzar tanto el esfuerzo del cuerpo. Sí, quisiera, ahora sí que agradecerle al doctor Javier, ahora sí que en este 2018, pues, cuento con su apoyo, ya que me ha confirmado que sí, estaré, pues, vaya por seguro en este Mundial para representarlos otra vez a mi país y a mi facultad. ¡Gracias!